Bueno, pues creo que nos acerca mucho al objetivo. Al final es lo que venimos buscando semana tras semana. Creo que era un partido muy importante el que tuvimos ayer y bueno, el dejar la portería a cero y conseguir los tres puntos, pues creo que vital. ¿No tenías todavía fácil tú en concreto? ¿No había que se cargaría a los nativos? Bueno, al final el español tiene mucho potencial en aspecto ofensivo y sabíamos que venía con grandes jugadores, que iba a ser un partido complicado, pero creo que en aspecto defensivo estuvimos a la altura. ¿Visteis la talla del partido clave? Yo venía un poco con ciertas dudas, habéis encontrado con muchos goles, esa mala racha y de repente el partido clave con el apoyo de la afición le habéis puesto a la progresión. Bueno, sabíamos que era un partido muy importante, que íbamos a necesitar de todos, tanto de la afición como de todos los compañeros y creo que todo el mundo estaba mentalizado en que había que pelarlo hasta el final, que no iba a ser nada fácil porque ellos también venían con mucha necesidad, pero más allá de eso creo que el equipo se concienció mucho y así lo demostró. Estás con cuatro tarjetas y ahora aguantaste cómo estás llegando la situación. ¿Te autolimitas un poco o como sea? No, 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 está claro que al final el limitarte te lleva a no ir al 100% y eso es impensable a día de hoy, por lo menos para mí. Entonces, bueno, cada partido es un partido más y en ese sentido yo salgo siempre al 200% y cuando me toque la quinta pues me tocará. ¿Es tu mejor momento o estar recuperando otra vez tu mejor versión? No sé si sea algún partido... Bueno, al final no sé, cada partido es un mundo, hay días que estás más acertado o menos acertado, pero en general creo que estoy a un buen nivel, días que puedo tener mejores actuaciones y días que puedo tener peor, pero en general creo que estoy en una buena dinámica. Se temía la presencia de Raúl Tomás que venía volado por los goles. ¿Había algún plan especial para frenarle, tenerlo después del área? No, al final naturalidad, o sea, enfocamos el partido como un rival más y que es verdad que Raúl tiene un talento especial y así lo lleva demostrando. Creo que al final, bueno, es un jugador que en aspecto ofensivo, pues de cara a goles es muy bueno, pero estuvimos yo creo que encima de él y no le dejamos respirar mucho y al final contra jugadores así creo que es lo que hay que hacer. ¿Cómo viene la situación ahora con 34 puntos, 11 jornadas por delante? ¿Parece que alguno o de los de abajo empiezan a espabilar? Bueno, pues yo creo que positiva, ¿no? Más allá de eso tenemos que concienciarnos de que aún no hemos acabado lo que queremos conseguir y que cada semana es un partido clave. Ahora mismo tenemos a la Real y tenemos que pensar ya en ellos, trabajar bien durante la semana y seguir sumando, que al final es lo que queremos para llegar al objetivo. Respecto ante el calendario, por ejemplo, que ahora si penséis en la Real, luego ya le digo Madrid, Valencia, es un calendario complicado, ¿no? Sí, bastante duro. Al final también veníamos de estos tres últimos partidos que hemos tenido un calendario complicado, pero bueno, nosotros tenemos nuestro foco ahora mismo en la Real y así partido tras partido. Más allá de eso tenemos que seguir en la dinámica, habrá días mejores y días peores, pero yo creo que en esta línea lo vamos a conseguir. Pues espera un calendario complicado, ¿no? Luego viene el Atlético Madrid, luego dos partidos ahí de fuera, ¿no? Sí, sí, acabo de comentar. El penalti de ayer, David, ¿cómo lo viste? Porque, claro, nos tiró a lo panenca, no sé si ahí se te corta un poco la red. Bueno, la confianza en Robert es máxima, lo lleva demostrando durante muchos partidos y en ese sentido, pues, estamos muy contentos de que siga marcando goles. ¿Cómo que es el partido del íntimo en el 90? Digo, porque habéis jugado un montón de amistosos, os conocéis mucho, pero los dos partidos oficiales os lo mandará. Sí, bueno, parece que no se nos da muy bien, ¿no? Pero, bueno, yo creo que tenemos que pensar en nosotros, en enfocar nuestro partido de la mejor manera, en cómo podemos hacerles daño. Y, bueno, ellos sabemos que tienen un gran potencial, y sobre todo en casa, pero nosotros debemos centrarnos en nosotros. Ahora que buscan algo diferente a esos partidos en los que no había manera de hablarles, David, ¿cuál es el equipo que no ha jugado a fútbol de la liga? Sí, pues, eres un equipo, un rival que tiene mucho el balón, que desde la posesión te hace daño, tiene los mecanismos muy controlados, y nosotros tenemos que hacerles frente con nuestras ideas, con esos balones largos, apretando bien, y ese tipo de cosas. Antes apuntabas con una de las claves de la victoria, con la portería cero, la Real nos hizo cuatro aquí, tres allá en Copa, por ahí tiene que ir el tema, ¿no? El volver a ser un equipo sólido y no encajar para poder tener opciones. Sí, está claro, pero al final ya no solo contra la Real, en cualquier partido el objetivo tiene que ser no encajar goles, a partir de ahí tenemos más posibilidades de rascar algo, ¿no? Entonces, bueno, ayer lo conseguimos y esperemos que este domingo también.